Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola a todos, soy vuestro amigo Han, el policía oficial de MyTag Kingdom First y encargado de repartir justicia en el primer campeonato oficial de porteros de MyTag Kingdom First. Que haya juego limpio para todos, respeto para todos los contrincantes, ¡y a jugar! Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, ser lindo ganito y estamos aquí en un nuevo capítulo de la casa de MyTag Kingdom First. Chicos, estamos en el campeonato oficial de MyTag Kingdom First, el mejor portero del año bajo el agua. Competiremos tirando 5 tiros con el balón de llamas y el que gane, ganará un sucurento chocolate de 5 onzas. ¡Vamos a ver quién gana! ¡De momento Ángel ha parado una! ¡No, le han metido gol! A cada miembro de la casa le haré 5 tiros. El que más disparos pare será el vencedor del chocolate. ¡Ey, ey, ey! ¡Espera! Antes de seguir con este vídeo no olvides suscribirte al canal, activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los vídeos y déjame un like. Y si no lo haces me voy a enfadar mucho, ¡hazlo ya! ¡Ah! ¡Vamos a ello! ¡No ha estado mal Ángela! ¡Has parado alguno! ¡Vamos a ver Tom! ¡A ver Tom, qué tal! ¡No! ¡Te han metido gol! ¡Ah! ¡Esa ha sido una buena parada Tom! ¡Buena parada Tom! ¡Ese ha parado eso también! ¡Los ha parado todos menos una! ¡Y esta también chicos! ¡Ha parado 4 de 5! ¡Vamos a ver Beca! ¡Bien Beca! ¡Has parado una! ¡Dame no ha parado el segundo disparo Beca! ¡Bien! ¡No ha parado el tercero también! ¡No! ¡Le han metido gol en cuarto! ¡Vamos a ver el quinto chicos! ¡Bien! ¡Ya ha parado! ¡Ha empatado a Tom chicos! ¡Vamos a ver Ginger! ¡No! ¡Le han metido gol! ¡No! ¡Ginger ya no puede ganar! ¡Ya le han metido 2 goles! ¡El cuarto! ¡No para uno Ginger! ¡Qué desastre Ginger! ¡Están metidos todos! ¡Vamos a ver Ben! ¡Vamos a ver Ben! ¡No! ¡No! ¡Ya han metido 2 chicos! ¡Ben ya no puede ganar 3! ¡El cuarto también! ¡Qué mal portero eres Ben! ¡Hay que espablar más! ¡Los ganadores del torneo han sido Beca y Tom chicos! ¡Y este es el premio suculento que han ganado! ¡5 onzas de chocolate! ¡Como han ganado los dos chicos! ¡Tendremos que repartir el premio! ¡Y como veis Beca le encanta el chocolate! ¡Vamos chicos que os lo habéis ganado! ¡Os ganáis ganado este premio estupendo! ¡Está buenísimo chicos! ¡Disfrutad de vuestro premio! ¡Bien merecido lo tenéis! ¡Vamos con otra tableta de chocolate para Tom! ¡Es la cuarta chicos! ¡Y nos queda otra! ¡Nos queda una tableta todavía! ¡Se la voy a dar a Beca! ¡Y vamos a ver que le podemos dar a Tom! ¡Le tengo que dar también un premio a Tom! ¡Le podemos dar un premio de tono caliente! ¡No te gusta Tom! ¡A Beca si le gustan! ¡Venga que están muy buenos! ¡Que llevan que hecho y mostaza! ¡Están buenísimos chicos! ¡También he preparado aquí un batido que le voy a dar a Beca! ¡Y le voy a dar un taco a Tom! ¡Pero parece que no quiere! ¡No tiene más hambre chicos! ¡Han comido demasiado chocolate y se han llenado demasiado! ¡Han quedado muy llenos chicos! ¡Pero la verdad es que ha estado bastante bien! ¡Hoy vamos a hacer los viajes diarios chicos! ¡Después del campeonato los chicos están cansados! ¡Así que vamos a hacer unas compras! ¡A ver que me toca! ¡Unas buenas bananas! ¡Bien! ¡Globos! ¡Más monedas! ¡Fijaos que ya tengo 225 monedas chicos! ¡Ya me empiezo a subir el dinero! ¡Y ahora, ahora! ¡Y semillas chicos! ¡Para conseguir alimento para mañana! ¡Vamos a la zona de emparejamientos! ¡A ver que me toca! ¡Cuatro bananas más! ¡70 monedas! ¡Hemos llegado a 300! ¡Semillas! ¡Inyecciones chicos! ¡Me vienen genial! ¡Y dos martillos para curar a los gatitos y sus amigos! ¡Vamos a ver Beca! ¡Aquí a trabajar al huerto! ¡Vamos! ¡Fijaos! ¡Tenemos lechugas y cebollas chicos! ¡Vamos a echar las semillas diarias! ¡Y echamos mucha agua! ¡Mucha agua! ¡Bien Beca! ¡Ha quedado bastante bien! ¡Vamos a echar mucha agua chicos! ¡Como los ganadores de concurso han sido Beca y Tom! ¡Yo creo que lo más justo es que Beca y Tom disfruten de su día libre! ¡Y para ello les voy a poner aquí en la fiesta! ¡Juntos uno tocando la guitarra y otro piano! ¡Mientras tanto los perdedores de la casa pues la limpiarán! ¡Os toca limpiar chicos! ¡Así es! ¡Ginger y Ben están limpiando! ¡Y Ángela irá ahora mismo! ¡Fijaos como están limpiando la casa tanto Ben como Ginger! ¡Mientras tanto los ganadores del torneo están disfrutando de su día! ¡Vamos chicos! ¡Hoy es vuestro día! ¡Os lo habéis ganado! ¡La fiesta seguía y seguía y seguía chicos! ¡Se lo han merecido! ¡Se lo han ganado en el campo! Mientras tanto como veis aquí los perdedores siempre están barriendo, limpiando la casa chicos, limpiando las cosas y vamos a dejarlos ahí y ahora chicos voy a acabar el vídeo haciendo unos puzzles y dibujos como cada siempre ¡Os gusta mucho! ¡Y vamos a hacer estos puzzles chicos! ¡Necesitamos aquí! ¡Parece un violín! ¡Oh no! ¡Tenemos que amarrar ese mundo! ¡Cuidado! ¡Necesitamos una asa chicos! ¡O que la... puede ser también la cuerda chicos! ¡Tenemos que poner la cuerda bien! ¡Ahí está! ¡Oh no! ¡Me ha dado una cos! ¡Me parecía un caballo! ¡Yo pensaba que era otra cosa! ¡Ese es un pata! ¡Le falta... ¡Ah! ¡Les falta la espátula chicos! ¡Eso para de una piscina! ¡Vamos a ver si lo hacemos bien! ¡Tenemos que dibujar bien la piscina chicos! ¡Vamos a dibujar bien la piscina! ¡A ver! ¡Ah! ¡Voy mal así! ¡Así no se hace! ¡Tiene que ser así algo parecido! ¡Tiene que ser una piscina chicos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡La hemos dibujado bien! ¡Muy bien! ¡Ahí está segando el césped! ¡Ah! ¡Eso es una pistola! ¡Cuidado niño! ¡Oh! ¡Un león! ¡La boca de un león! ¡Le falta un diente! ¡Le falta el diente! ¡Así es! ¡Eso es un tiburón chicos! ¡Aquí dibujarlo! ¡Y hemos completado todos los puzzles! ¡Espero que os haya gustado este vídeo! ¡Nos vemos aquí! ¡En Cat Gameplays! ¡En nuevos vídeos! ¡Un saludo amigos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays Suscríbete, deja un like Suscríbete a Cat Gameplays ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!